hola guerreros cómo están espero que estén muy bien y con buena energía en esta ocasión vamos a hablar de cómo pintar el óxido ya que este tipo de material es bastante complejo entonces nos vamos a basar en un casco de la segunda guerra mundial como pueden ver yo ya tengo unas referencias ya listas para empezar a trabajar es importante comenzar a buscar objetos que tengan cierta oxidación que ya estén desgastados me gustó mucho este tema en la segunda guerra mundial ya que es algo bastante antiguo es algo que tiene una un impacto social entre las personas y me llamó mucho la atención a hacer este tipo de material más que todo un casco entonces comenzamos a organizar todas las referencias en un solo ángulo y comenzamos a trabajar algo muy lineart un sketch rápido no nos vamos a preocupar si la línea quedó bien quedó mal simplemente es como la idea captar lo que estoy viendo en pantalla como referencia no entonces comenzamos a buscar o a interpretar el casco y es lo único que me debe importar en este momento luego de eso hago una capa nueva y voy a empezar a analizar qué es lo que voy a empezar a trabajar entonces empezamos de atrás hacia adelante entonces antes de eso hago un ajuste para acomodar un poquito el casco y esa capa que hice en nueva la dejo atrás para poder hacer como un color plano esto es lo que se llama shape como un bloque de color lo bueno de esto es que de una vez yo ya estoy teniendo cómo hacer mi forma volumétrica entonces para pintar rápido nosotros suprimimos alt suprimir pero teniendo ya seleccionado el área en el que voy a pintar entonces aquí simplemente estoy buscando como las tonalidades básicas de que lo que va a tener el casco y la vamos a organizar paso por paso entonces en la primera parte va a estar todo lo que es el sketch en el segundo plano va a estar los shapes o sea los bloques de color y en el tercer plano vamos allá a continuar dándole un poco más de detalle textura y así sucesivamente hasta llegar al render final entonces comienzo a organizar un poquito más la mesa de trabajo la voy a dejar de manera panorámica es decir muy horizontal porque es más fácil hacer este tipo de proceso paso a paso lo ideal es que cuando hagan este tipo de ejercicios tengan siempre claro la gama cromática entonces ahorita yo voy a seleccionar un poco los los tonos si los matices que se encuentran en el casco y comienzo a hacer unos pequeños brochazos sobre lo que yo quiero transmitir a través de este tipo de texturas no porque no es solamente como tratar de copiar lo que estamos viendo como referencia sino la idea es ponerle su su toque personal no entonces cuando haga la selección con la herramienta del lazo ya voy a dejar claro digamos lo que está detrás es decir lo que está adentro del casco que está como oscuro no entonces comenzamos a jugar con los tonos medios tonos claros para darle diferencia a los objetos entonces hay que tener en cuenta que hay que estudiar un poquito también todo lo que es el primer plano segundo plano tercer plano el punto focal son temas que les va a ayudar a usar y forjar a pintar muchísimo mejor entonces en este caso comienzo a dejar unos bordes como mordisqueados porque el casco es viejo y comienzo a pintar con un poquito de gris en un 50% para que se vaya como que cojo un poquito del color vino tinto que hice como de fondo del casco no entonces comenzó a buscar los matices adecuados para ir buscando y dándole forma al casco entonces esto básicamente es de paciencia es algo que ustedes no tienen que hacerlo con tanta presión sino es de prueba y error no practicar no tener miedo a los trazos que están haciendo no exagerar tanto en hacer control z sino traten de jugar un poco con el blending yo arriba les voy a dejar la tarjeta de cómo mezclar colores en photoshop entonces procuren siempre hacer un estudio previo es decir traten de imitar el metal o cualquier material que quieran dibujar en lápiz sobre un papel edad media si es lo ideal y con carboncillos sería fantástico porque así mismo ustedes van a entender muchísimo más cómo se comporta primero la textura en la que están pintando y segundo cómo ustedes perciben los objetos sobre un papel entonces esto ayuda mucho porque si ustedes se defienden muchísimo en el dibujo pues ya digitales va a ser mucho más sencillo entonces lo bueno de esto como yo ya repetido en muchos mis vídeos es que lo digital lo que ayuda es agilizar el flujo de trabajo entonces a veces uno necesita algo rápido y esto ayuda bastante sin tradicional ustedes saben que se gasta uno muchísimo tiempo y a veces no hay tiempo para demandar tanto tiempo en algo entonces lo importante es que estoy en un poquito también de color más adelante se hablará sobre esto en detalle cómo se comporta la luz y color sobre los objetos pero en este caso puntual quiero que ustedes cuando estén viendo este vídeo traten de pintar al mismo tiempo que nosotros si traten de hacer este mismo ejercicio como yo entonces ya ahorita más tarde les voy a mostrar los tipos de texturas que yo hago y les voy a dejar el pincel es decir si ustedes me escriben al correo de nuca entertainment gmail.com les voy a dejar ese pincel puntualmente para que puedan hacer la textura puedan hacer tramas etcétera entonces comenzamos a buscar como lo que están viendo el inicio del casco un poquito como de iluminación comenzamos a jugar con la luz y la sombra de tener en cuenta que con los brochazos que estamos generando la idea es que esto se vea bastante volumétrico que no se vea como un objeto plano sino que a través de las tonalidades vamos generando volumen entonces ahorita con un tono más oscuro voy a hacer un poquito de saturación sobre el objeto es decir que se tiende a ver más como grisoso como que hay mucho más volumen y esto es necesario porque cuando es oxidado en este caso el casco tiene bastante textura hay muchos materiales puede ser un poco carrasposo o liso pero siempre cuando hablamos de un objeto que está oxidado es un poquito brusco no la textura no es lisa entonces siempre es bueno que palpen es decir que toquen los objetos y ustedes mismos determinen cómo sienten el objeto entonces ese concepto lo deben transmitir sobre cualquier cosa que vayan a trabajar entonces juego un poquito más con una brocha un poco más como aerógrafo para que se degrade un poco más los objetos entonces aquí es como de hacer pruebas de texturas de pinceles entonces les voy a mostrar el vídeo de texturas listo entonces aquí ya estamos en la parte de cuáles son los pinceles que yo trabajo entonces vamos a fijarnos en lo siguiente como pueden ver yo tengo la parte de dinámica y forma yo estoy trabajando con un pincel que es 400 o sea el nombre del pincel dice 400 y esos son los trazos que bota ese pincel ese se los voy a dejar si me envían el correo yo se los envío no hay problema para que comiencen a practicar entonces como pueden ver lo tengo en transfer le agrego la textura como se pueden fijar lo voy a dejar en restar y la idea es que pausen el vídeo y lo dejen con esas mismas características y si analizan cómo arroja la textura este pincel ese pincel es muy muy bueno porque genera una textura como si fuera un lápiz y eso ayuda más porque cuando trabajamos sobre los objetos tienden a entender cómo hacer muy realista entonces esta es la gracia de jugar con los con los pinceles para que ustedes puedan hacer cualquier cosa ahora les voy a enseñar cómo hacer ahorita estos como quiebres o cuando está roto algo entonces comenzamos hay dos formas lo seleccionamos así dinámica de forma y transfer y buscamos una grieta sencillita ahora voy a seleccionar un color más oscuro y ahora voy a seleccionar un brillo entonces lo hacemos hacia el lado derecho porque porque vamos a tener en cuenta que la luz la tenemos en la parte izquierda entonces de esta forma tiene un volumen esa grieta hay otra forma que es hacerla con la herramienta que es hacerla con la herramienta lazo es la que más sugiero porque es más rápido entonces cuando tenemos seleccionado oprimimos alt suprimir obviamente tenemos en cuenta que es un color negro y listo y se pintó de manera rápida y hago el brillo y ustedes se fijan que ya tiene un profundidad continuamos continuamos y sigo alargando un poquito más la mesa de trabajo entonces ya seguimos con el cuarto paso que vamos a darle un poquito más de definición ya que todavía hay cositas que hay que mejorar todavía estamos en proceso pero esa la idea chicos que hagan cosas supremamente sencillas no se compliquen haciendo un tornillo supremamente con bastante figuras o formas sino traten de hacer algo sencillo para que lo puedan entender de manera volumétrica entonces ya en este caso vamos a trabajar un poquito más con texturas entonces ya con el pincel que les voy a dejar ya ustedes van a poder pintar y aplicar este mismo concepto del video entonces ahí vamos buscando ciertas texturas damos un poquito de transfer comenzamos a jugar con con ese comportamiento de óxido que nos arroja la naturaleza digamos ese tipo de cosas es algo tan natural ustedes dejan un objeto por años y con el tiempo se acaba se oxida entonces por ejemplo esto me recuerda mucho también como a Chernobyl de pronto voy a hacer algo respecto a ello porque hay bastante cosas por trabajar o sea ahí tienen bosques bellísimos infraestructuras que generan no sé un impacto visual porque tiene cosas que no se ven en otro lado del mundo entonces a veces dibujar cosas antiguas es muy enriquecedor porque ayuda mucho a entender cómo eran las culturas antiguamente entonces la segunda guerra mundial tenía su propia cultura su propia filosofía existió muchísimas cosas feísimas por ejemplo con el doctor Jose Mengele que era la mano derecha de Hitler y este loco hacía experimentos con los gemelos hacía un montón de cosas astrosidades realmente y ahí fue cuando comenzó a evolucionar la tecnología lo curioso de esto es que también en Colombia hubo centros de concentración colombiana se podría decir les voy a dejar aquí arriba una foto en México donde también hubo centros de concentración para personas que eran de nacionalidad alemana y estaban en Bogotá básicamente si no estoy mal fue en Fusagasugá entonces yo también les voy a dejar el link para que puedan leer esta historia para los que son de acá de Colombia y las personas que tengan curiosidad de leer un poquito de historia es importante aprender de todo porque así mismo a la hora de hacer cualquier arte pues lo que más enriquece a un artista es la lectura es leer y a través de la lectura hay un como que se enriquece uno porque puede hacer cosas que de pronto nunca se había imaginado antes pero bueno entrando y siguiendo con el tema comenzamos a pintar dándole más detalle enfatizándonos más en el tema del casco y le damos dando un poquito más de claridad entonces ya comienzo uno va a jugar a a resaltar un poco más los detalles es decir siempre recuerden que hay que pintar de atrás hacia adelante entonces comenzamos a generar un poquito más de brillos texturas jugar con todos los pinceles que tengamos a la mano hay que probar nuevos pinceles experimenten no se queden con con lo único o con el único pincel por ejemplo si viene por defecto el pincel número tal y ya con ese van a hacer de todo no traten de experimentar y jugar un poco más con esto entonces ahí juego un poquito más con unos pequeños brillos oxidados y ahí por ejemplo yo tengo otro pincel y es para agilizar un poquito más este tema del detalle entonces así sucesivamente vamos trabajando le vamos dando más énfasis al casco recuerden que hay que enlazar las capas para que respete la primera capa que es la donde está el shape el bloque de color y no se vaya como a salir de ese bloque entonces vamos generar un poquito más de brillos siempre recuerden muchachos seguirnos en nuestras redes sociales en facebook instagram que se suscriban al canal de youtube para que ustedes puedan estar como pendientes de cualquier notificación cuando se suba un video a veces hacemos webinars para que ustedes también puedan disfrutar de esto si ustedes quieren pueden ver el webinar anterior que hicimos sobre el taller de diseño de personajes cartoon donde ya ahoritica el 9 de febrero damos inicio al taller hay muchas personas que ya están inscritas y es bastante emocionante porque es un taller muy completo donde lo van a dictar tres personas son tres meses de trabajo y realmente esto va a ayudar a muchas personas a orientarse sea a la animación cine o videojuegos entonces para los que ya conocen por ejemplo va a estar Kames Andrade va a estar Jesús Conde y mi persona que vamos a dictar este taller fundamental del diseño de personajes cartoon entonces ya vamos entrando ya a la fase final donde vamos a renderizar el casco darle los últimos detalles efectos especiales y listo no hay más ya con esto ustedes van a poder hacer más ejercicios de estos videos y próximamente vamos a seguir subiendo videos sobre cómo hacer metal cómo hacer madera etcétera 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 entonces en esta fase siempre es importante que se tomen un descanso a veces cuando uno pinta de chorro o de lleno para algunas personas que no entienden el término ¿qué pasa? que uno se satura uno dura tanto tiempo dibujando pero siempre hay que darle un espacio prudente a nuestro propio descanso para ya luego cuando vayamos a retomar el dibujo o la pintura ya vamos viendo por ejemplo las deformidades defectos o cosas que de pronto no me hayan llamado la atención entonces ya vamos dándole mucho más detalle vamos generando unos efectos que ahorita los van a los van a poder ver para que vayan viendo que todo este tipo de cosas armonizan cualquier obra que estamos haciendo entonces comenzamos a hacer la grieta como les enseñe con la herramienta lazo que es mucho más rápido y es más preciso entonces si se fijan ya se parece como el de la referencia de arriba que siempre es importante hacer ese tipo de cosas podemos jugar con con más grietas para que sea un poquito más viejo más roto entonces todo eso es un lenguaje donde le estamos indicando al usuario oiga este casco es viejo y por ende el material es así si fuera un casco nuevo pues hay que trabajar de manera limpia o sea ya la textura sería totalmente lisa no habría mucho que hacer pero cuando es oxidado si hay bastante trabajo entonces vamos haciendo detallitos vamos haciendo unos pequeños efectos ahí en la parte de la grieta con unos punticos la idea es que esos punticos los hagan sin transfer simplemente con dinámica de forma para que la pincelase como si fuera tinta china de una no quede como con una transferencia hago un poquito de zoom juego con por ejemplo con la forma y como podemos ver ya estamos llegando como al 90% voy haciendo un poco como de contraluz entonces vamos a digamos ese tono como naranja también connota mucho como la fuerza como que me genera un contraste bastante agradable entonces hacemos unas capas en la parte inferior para hacer sombras entonces la hice también con la misma con el mismo pincel entonces se ve muy interesante entonces juego un poquito también como bajar un poquito la opacidad del pincel para hacer unos trazos un poquito más sutiles hacemos un análisis muy pequeño de cómo va si ya nos gusta pues ya vamos a jugar un poquito más con los modos de fusión entonces si ve ya se va quemando un poquito más el color con esa textura entonces ya como que es más más como más clarito el tono cuando yo juego con ese sobre exponer se me quema el tono entonces se ve más iluminado se ve más interesante entonces jueguen con ese tipo de modos de fusión trama estamos dándole entender a photoshop que quiero que me ilumine las cosas y multiplicar le estoy indicando a photoshop que me oscurezca las cosas entonces hice un pequeño aura blanco pero al final pues yo lo cambio por un amarillo para que sea más fuerza o sea que tenga más fuerza del casco entonces ya comienzo como hacer unos brochazos de oxidación que tienden a tener un color naranja y eso le da más fuerza entonces ya se ve más oxidado se ve más realista entonces a mí me parece muy divertido hacer este tipo de experimentos ya que uno juega mucho con los efectos trata uno de jugar con el tono los colores los matices es divertido hacer estudios de materiales es supremamente importante entonces también esa misma textura la pueden utilizar para el borrador entonces como se pueden fijar yo cambié el tono si ven y ya me genera un poquito más de fuerza entonces muchachos realmente espero que les haya gustado este video tutorial de NUKE Entertainment que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que estén en primera fila esperando que en cualquier momento suba otro video que nos sigan en Instagram en Facebook y bueno que vean el webinar que es supremamente interesante para ustedes entonces no es más muchachos espero que realmente estén con buena energía que este 2019 esté lleno de muchos propósitos y nada les deseo éxitos y nos vemos en un próximo video yo soy Eren Méndez y esto es NUKE Entertainment Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!